Maquillaje presenta el comentario de Giovanni Díaz. Hay una parte del cambio que ha sido robada por la incompetencia y otra parte del cambio que se nos esfuma de las manos porque no hemos estado cambiando la conducta, no hemos estado cambiando la perspectiva de hacia dónde queremos ir. Mire, las instituciones públicas tienen algunas maneras de planificar y usted dirá que quizás por algunas de las acciones que vemos de manera general, pues que hay no hay una planificación. Usted pensará eso, pero es que hasta el desorden es planificado porque el desorden también genera dinero, también genera distorsión, también genera comodidad. Así que hay diferentes tipos de corrupción, hay diferentes tipos de formas, que también es una manifestación de es una manifestación contraria a la integridad, a la ética. Es una manifestación contraria a lo que necesita la población dominicana. El hecho de que usted vaya todos los días a sentarse en la administración pública y finalmente termina haciendo nada. Y eso es un elemento tan importante porque es un elemento dañino en el tiempo. En la actualidad, la generalidad de la administración pública es que ha continuado con los mismos planes y los mismos programas operativos, así como los mismos, la misma planificación institucional que se había realizado desde el PLD. Por eso mucha gente dice, pero todo ha continuado igual, se ha continuado con las mismas cosas, se han continuado haciendo lo mismo. Y nosotros indicamos que existe muchas, muchas formas de planificación. Hay una planificación que es para otro, que fue una parte de lo que de lo que hizo el PLD y los que llegaron, pues la asumieron como tal. Hay otra planificación que es para el pueblo, que es la que se hace en conjunto con por la consulta y por los intereses de. Y hay otra que es la planificación para mi bolsillo. Ahí están en la planificación para mi bolsillo muchas de las partes que se trabajan con el tema de las compras y contrataciones. Pero también está la ausencia de la planificación para el pueblo. Miren un elemento tangencial con esto para que me puedan entender. Los gobiernos tienen algunos elementos sustanciales sobre la base de la cual proyectan la ejecución de sus acciones. Muchas que están determinadas por ley, algunas que son compromisos sociales y otras que de manera incluso transversal. Son obligaciones que están establecidas incluso en acuerdos internacionales. Entonces, las primeras que pudiésemos llamarle a esas que están establecidas en acuerdos internacionales, en la ley de desarrollo del país. Pues esas son políticas transversales, no políticas transversales. Hay otras que son políticas estructurales, que son las políticas macro y luego están los que se denominan políticas de gobierno, es decir, los planes de gobierno. Eso tienen de manera general la connotación social en términos de la política social. Es la parte que es un tanto más visible, pero también es una de las partes que más copta a la población, porque la gente entiende que cuando hay una política social del gobierno, pues vamos bien. Y resulta que incluso en la política social del gobierno hemos continuado con el paradigma antiguo, con el paradigma anterior. Continuamos con lo mismo del PLD de una u otra forma. Y en ese sentido, pues entonces los escándalos en ese sentido. Entonces la inconformidad de la gente que entiende que vamos hacia el mismo puerto, hacia el mismo destino. Y eso se debe precisamente en estos planes y programas, en este estos espacios de planificación. Porque si algo la población ha sido testigo junto a nosotros es en la ausencia de planes y programas que se diferencien y que por tanto entonces generen el cambio que la sociedad ha anhelado. Hay un elemento que comúnmente en estas transversales. Lo que indica es que quiere auditorías, que quiere sometimientos. La gente le ha dicho a los funcionarios no queremos denuncias, lo que queremos son acciones, lo que queremos son elementos de cambio. Entonces uno tiene que hacer el llamado porque en la medida en que no se pueda hacer este elemento de cambio y que la planificación y que el rumbo hacia donde vamos continúe siendo muy parecido a lo anterior. Pues entonces funciona aquello de que si tiene pluma y tiene un piquito y dice Pío, no importa el color, sigue siendo un pollito. Eso no importa que el pollito sea azul, sea blanco, sea morado. Es un pollito, pero la gente está cansada de pollito. La gente ahora lo que quiere es cualquier otra otro alimento. Entonces este es el primer la primera vez que me refiero a los elementos de la planificación, porque hay una parte ahí que también es una farsa, no? Porque depende para lo que se planifique. Recuérdese que había indicado que hay quien planifica para otro, hay quien planifica para el pueblo y hay quien planifica para el bolsillo. Entonces en esa parte de la planificación del bolsillo, por ejemplo, cuando usted ve un sinnúmero de indicadores que no tienen el más mínimo, digamos así. Sustanciación de seguimiento en términos del cumplimiento normativo de esos indicadores, porque se relajan los mismos o porque hay una evaluación automática. Entonces ahí que usted ve, por ejemplo, las alcaldías diciendo que son las mejores en el SIGMAP, sin embargo, no es lo que piensa, no es lo que cree, no es cómo se comporta y no es lo que al final el cliente de esa alcaldía. Si se quiere ver así, como todo esto se quiere ver de manera corporativizada, el cliente que es el ciudadano no se siente conforme. Por qué? Porque aunque digan que el SIGMAP es el mejor, no le recogen la basura. Pero por otro lado, usted lo tiene igual con otras instituciones en la que te dicen a ti que según la planificación y según todos los indicadores del MEPI, ellos son los mejores. Pero cuando tú te pones a analizar la sustanciación de esa planificación, te das cuenta que ese supuesto mejor es cumplir un sinnúmero de indicadores para que le den un bono a un empleado. Por un lado, te das cuenta como nosotros hemos indicado acá en múltiples ocasiones que la corrupción es un hecho planificado. En tanto, desde estos mismos instrumentos ya se tiene visibilizado que se va a comprar, que se va a robar, que se va a coger y que oferente va a ganar. No importa con quién lo hagan, no importa si lo hacen con organismos internacionales, no importa cómo lo hagan, porque a fin de cuentas, quien maneja la información, quien maneja el flujo del proceso, maneja el poder y maneja las formas en cómo todo se puede concretar. Vamos con Fernando y retornamos.